Hoy les traemos lo que quizás sea el lanzamiento de auto japonés de mayor importancia para el 2021, el Toyota RAV4 Prime. A simple vista, parece un RAV4 normal, común y corriente. Las ruedas varían, así como la parte frontal. Y por supuesto, vemos logos de Plug-in Hybrid en los laterales, y Prime atrás. Pero donde realmente cambia este RAV4 es donde no se ve la mecánica. Gracias a una batería de iones de litio y motor eléctrico delantero de mayor capacidad, la potencia total del sistema aumenta de los 219 caballos de fuerza combinados del RAV4 híbrido a 302 caballos combinados en el RAV4 Prime. Esto hace que el Prime sea el RAV4 más potente de la historia, rebasando los 268 caballos de fuerza del V6 ofrecido en su tercera generación. Acelera de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 5.7 segundos. Por su tren motriz híbrido se siente aún más ágil que eso. El sistema nos da la opción de rodar en modo HB, híbrido que emplea el motor de gasolina, EV, solo a base de las baterías eléctricas, o auto, que elige automáticamente entre los dos modos. Se calcula que pudiera rodar hasta 42 millas, sea 68 kilómetros, solo a base de baterías sin usar una gota de gasolina. Pero esa cifra probablemente sea sin uso de aire acondicionado y evitando aceleración fuerte. Un RAV4 Prime SE como el nuestro comienza en $38,100. Nuestra unidad con opciones se monta en $40,885. Aún este modelo base viene bien equipado con climatización de dos zonas, asientos eléctricos con calefacción, cinco entradas USB, Android Auto, Apple CarPlay y radio satelital. El Prime también se ofrece como XSE aún más equipado. Este comienza en $41,425 y se monta en $48,305 con el Premium Package. Los híbridos enchufables, cuyas baterías rebasen los 16 kilovatios por hora, reciben un crédito sobre los impuestos federales de $7,500. El RAV4 Prime, con su batería de 18.1 kilovatios por hora, ciertamente califica. El RAV4 Prime enchufable ha suscitado interés a nivel mundial, mucho más allá de la capacidad de Panasonic de fabricar sus baterías. Por lo cual la Toyota ha tenido que ceder varios RAV4 Prime bajo el nombre de Suzuki Across. Por ende, la Toyota solo puede mandar a Estados Unidos 5,000 unidades del RAV4 Prime como modelo 2021. En resumen, la Toyota RAV4 Prime es merecedora de todos los halagos que ha recibido. Se siente potente, mucho más que sus variantes de gasolina o híbridas, pero a la vez resulta la más económica. Ahora, eso sí, les recomendamos mucha paciencia. Para conseguirlo al mejor precio, esperen más bien hacia el 2022, donde ya hayan más unidades fabricadas y se pueda conseguir con más facilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!